Amigos, ¿qué tal? Tengo aquí mis cartas españolas para hacer una predicción de un partido de fútbol. Me pidieron que hiciéramos Chivas versus Tigres. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Conéctate con tu yo superior y mándame esa energía por la nube y dádame saber quién crees que va a ganar. Vamos a hacer esa lectura con nuestras cartas españolas. Y te lo digo, vamos por uno de los dos equipos. ¿Cuál escoges tú? Vamos a partir Chivas versus Tigres. Nos quedamos con Chivas. ¿Listo? Bueno, Chivas lo tenemos en una posición bastante difícil. ¿Por qué? Porque al parecer en Chivas hay gente nueva, lo que yo estoy viendo. Hay personajes grandes que han sido grandes en la historia, pero hay gente nueva. Y tenemos aquí un gasto tremendo por parte de la directiva de Chivas. Nos estamos enfocando al partido, ¿sale? Entonces, tenemos mucho trabajo. Se va a trabajar bastante y tenemos una estrella del fútbol, más bien dicho del equipo, que está muy dispuesta a dar todo lo que pueda. Tenemos también mucha sabiduría, mucho trabajo ahí de equipo donde todos tratan de unirse para completar ese gran equipo que es las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vamos a ver qué nos comenta. Hay frustración. Hay frustración. Eso no es bueno para un equipo. Bien, parece ser que va a estar un poco difícil el partido contra los Tigres. Pues me marca aquí situaciones de golpes, situaciones de peligro muy intensas. Va a haber entradas muy duras en ese partido. Y estamos viendo, pues, un equipo que es fuerte. Tiene todo lo que se necesita, pero parece ser que están en vías de preparación. No veo un triunfo directamente de Chivas, ¿eh? Te voy a ser honesto. No, no veo un triunfo de Chivas. Hay por ahí algo de frustración, algo de enojo. De hecho, traiciones. Van a sentirse traicionados en algún momento del partido. Ojo, hay cosas que son difíciles de decir, pero hay que decirlas. Parece ser, según mis cartas, que tienen problemas. El equipo trae problemas internos. El equipo trae enojos entre compañeros o la afición con algún jugador. Y hay un divorcio. Prácticamente hay algo que los tiene un poco ofuscados contra Chivas. Chivas no le veo que gane, ¿eh? No, no le veo que gane. Sigo viéndolo. Sigo viéndolo con muy poca garra. Ahora, parece ser que el mayor problema de Chivas son los goleadores. No están entrando los balones porque jugadas sí hay. Hay muchas jugadas de juego, pero las jugadas no se conectan, no se completan. ¿Te fijas? Bastos, bastos y bastos no se completan. Y desde acá, desde la estrella, bastos. Y aquí también, en la situación de bastos, donde no logran conectarse. Y acá, bastos también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis bastos. Nada más para que te des una idea. Es mucha la intensidad, pero poca la ganancia. Y por último, con esta carta me voy a despedir de esta lectura. Diciéndote que hay mucho, mucha guerra, mucha fuerza, mucha entereza, muchas ganas de ganar. Pero a las Chivas no las veo que ganen este partido. Con el respeto de la afición de Chivas, están en una situación fuerte. En una situación que los tiene un poco desubicados. En vez de pensar en fútbol, están pensando en partes y cosas administrativas. El equipo no lo necesita, pero ojalá y la historia cambie. Veo que no ganan las Chivas. De hecho, reciben una cantidad de goles, mínimo dos. Así que Chivas pierde contra Tigres. Espero y yo esté equivocado. Nos vemos en el próximo, en el próximo video.